Qué barbaridad. Seguiríamos por ahí, aquí tendríamos el mirador. Imagino que aquí también se refugiarían. No sé si serán de oestiólogos. Esta es la plaza Cintor Beltrán Segura. Por todo el casco urbano podéis encontrar esta guía de plantas. Es del siglo XVIII. El amigo que me ha apañado. Hola, qué tal amigos y amigas. Hoy vamos a visitar Sot de Chera. Ya hemos llegado. Para que se hagan una idea, Sot de Chera se encuentra al noroeste de Valencia, a unos 67 kilómetros aproximadamente. Tiene 38 kilómetros cuadrados de superficie. Está a aproximadamente unos 345 metros de altitud sobre el nivel del mar y tiene una población de aproximadamente 423 habitantes. Vamos a comenzar por esta área recreativa que, como veis, tiene mesitas aquí para hacer un picnic y, al lado del río, hay unas escaleras. Tiene mucho pececito. ¡Wow! Ese es más grande, ¿eh? Tiene mucho pececito. Estoy en un sitio que, la verdad, tenía muchas ganas de venir. Había oído hablar mucho de este lugar y, la verdad, es un pueblo muy pequeñito, en plena naturaleza. Creo que aquí hay más de 270 fuentes y manantiales. Y otra de las cosas que me llamaba la atención es que hay muchas rutas para hacer aquí. Como veréis, aquí es el inicio de una red de senderos. Aquí hay una ruta, que se llama Fuente del Pasillo, a 3,59 kilómetros. Y, bueno, está el oasis de mariposas a 70 metros. Pues vamos a ir a verlo. Un bonito sendero. El oasis de mariposas en Valenciano, oasis de Papayones. Pues no voy a pasar. Está el cordón este. No sé si se podrá pasar o no. Pone aquí que, por favor, cierren la puerta para que no entren los jabalís por la noche. Se ve que es una zona de jabalís. Y no me extraña. Todo metido entre montañas. Aquí está este frontón. Alojamientos rurales. Este creo que es el bar. Allí, delante del padel. Aquí, las casitas estas rurales. Y aquí, el restaurante. Y aquí tenemos el anticlinal, una de las formaciones geológicas más fascinantes de aquí, de la Comunidad Valenciana. Y que es un anticlinal. Imaginad esto. Las rocas de la tierra no siempre estuvieron así, como veis aquí. Esto hace millones de años se encontraba bajo un mar. Se fueron acumulando las capas de sedimento. Pero llegó un día y ¡boom! Las placas tectónicas chocaron y empezó a doblarse la tierra y empezó a empujar hacia arriba, creando el anticlinal. El anticlinal nos está ofreciendo una ventana al pasado. Como veis aquí, todas estas capas tienen millones de años y cada una pues aporta su historia. ¡Bárbaro! ¡Fascinante lo que puede hacer la tierra! ¡Qué lugar más tranquilo! No se escucha nada. Solo el viento y el agua. Este es el paseo verde de Sot. Del río Sot. Y bueno, aquí está la fuente El Pocillo. No sé qué historia tendrá. Y ahora vamos a dar una vueltecita por el pueblo a ver qué vemos. Y luego subiremos al morrón para ver todo, todo el inmenso paisaje que se tiene que ver desde allí. Aquí está la Casa de la Cultura. Es el hogar del jubilado y el ayuntamiento. Esto es el colegio. Parece ser como unos ultramarinos. Es un almacén donde se puede comprar casi de todo, creo. Aquí está el horno. Por aquí vamos hacia la Almazara del Conde y hacia el castillo. Y aquí lo tenemos. Esto es la Almazara del Conde. Como bien veis, aquí es del año 1690. Actualmente es el Museo del Aceite y es un museo temático donde creo que en las fiestas de San Antón hacen una demostración sobre la elaboración y decantación del aceite y creo que hasta una cata. La herrería. Y aquí tenemos la cárcel. Creo que es de origen medieval. El juzgado municipal y la cárcel. Según tengo entendido, son dos pisos y tiene dos dependencias abajo. Una es la cárcel y la otra, no sé, pienso que sería como una sala de torturas. Y arriba, creo yo, que debería de vivir el que custodiaba la cárcel o el verdugo. No, no, no lo tengo muy claro. No he podido entrar. Seguimos. Esto parece ya la parte más antigua. Ahí tenemos la torre. Vamos para arriba. Está cerrado. ¿Por qué me encuentro todo cerrado? No podemos ver la torre del castillo. Bueno, no podemos entrar, pero sí que puedo deciros que el castillo es de origen islámico. Se encuentra, como veis, en lo que es el centro del pueblo, digamos. Está elevado en un promontorio sobre el río Sot. Y todas estas casas, bueno, este barrio es el barrio del castillo, y todas estas casas son de origen árabe. ¡Gracias! 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 Y, mira qué ricura... con macetas. Esto es la unión musical, la casa del señorito, y esta es la iglesia de San Sebastián, la iglesia de San Sebastián, que creo que data del siglo XVII o XVIII y es de estilo neoclásico, pero está cerrado. La felicidad está dentro, dentro de uno mismo, solamente hay que buscarla. Esto que tenemos aquí es el ambulatorio o el consultorio médico. Mirad aquí, que canchita de zumbito, y aquí tenéis el estadio de la Junquerilla, y aquí tenemos el molino del tío Lucero. El agua del río Sot, que como veis aquí es impresionante esta zona. Esta es la zona de baño que se le llama el gruñidor. Mirad el agua, transparente, cristalina, que dan ganas de pegarse un chapuzón. Según tengo entendido, esta zona, este lugar, en verano, tiene muchísima fluencia de gente. Mirad qué espectáculo, qué piscina natural hay aquí. No me digáis que no es una maravilla esto. Me parece una de las zonas mejor acondicionadas para darte un baño en un río. Lo han hecho tipo piscina, aquí una, y ahí otra, un tipo playita. Si venís aquí a bañaros, al charco del gruñidor, estas son las normas que debéis de seguir. Prohibido hacer picnic, prohibido bañar animales, prohibido el uso de altavoces, prohibido hacer botellón. Y bueno, los tutores legales son los responsables de los menores que accedan a la zona de baño. Y aquí al lado del charco, mirad, esta piscina que se ve ahí, que ahora mismo está cerrada, es exclusiva para niños y niñas menores de 6 años. Aquí hay un varecito, la pequeña valencianista. La verdad es que el camino está muy despejado, parece que lo están desbrozando, se oye en máquinas. Y esto que veis aquí son los restos del acueducto árabe, es el acueducto de la canal. Y este acueducto servía para transportar el agua a las huertas y a los cultivos de regadío. Esto parece un jacuzzi y allí, para darse unos masajes en la espalda, tiene que estar genial. Vamos por aquí a ver, esta zona que no la hemos visto. Esa abadía, tiene mucho bonito, ¿no? El campanario, todas las casas pintadas con calma. Mira toda esta calle con el morrón ahí arriba, bonita foto. Bueno, pues antes de empezar la ruta, me he parado aquí, a descansar un poquito, a refrescarme, a hidratarme. Y ahora empezaré la subida al morrón. ¿Y luego qué habréis, por la tarde? No, por la tarde ya no. ¿Ya no? ¿Y luego para comer algo aquí por la tarde? ¿Algún sitio? ¿Está por aquí? Vale. Voy a dar la vuelta hasta cierta hora también. ¿Mucha gente por aquí? Me han contado que para otros años este es un poco más bajo. Para otros años no cabe lo que es la gente en el río. Solo me avisa que la puerta es sin problema. No, tranquilo. Muchas gracias. Creo que no voy a pasar mucho calor, porque aunque da el sol, viene el aire bastante fresquito. O sea, está bastante bien. Perfecto para hacer una ruta. Espero encontrarme alguna sombra por ahí arriba también. Vamos por allá. Bueno, amigos y amigas, comenzamos la ascensión hacia el mirador del morrón o del morroncillo. Tenemos que ir allá arriba. Y este es el camino, justo aquí en esta rotonda que pone Sod de Chera. La fuente del ramal. Y aquí tenemos el mirador del morrón que vamos a ir subiendo. De momento parece que va a ser un camino asfaltado. Ahí lo tenemos. Según vamos subiendo, vamos teniendo unas pistas más espectaculares de todo este valle o de todo este parque natural. Y de la población de Sod de Chera. Como podéis ver, está todo el morrón como protegido por mallas, por desprendimiento de piedras. Y aquí otra red para que no caigan a lo que es la población. Y ahí abajo, la zona de baño del gruñidor. Este valle es espectacular. Como veis, podríais subir con el coche. Pero bueno, si os descuidáis un poquito, tenéis toda esta caída. Aquí tenéis, como dice muy bien Charlie Sinewan, un Game Over. La verdad es que estoy disfrutando mucho de estas vistas. Por ahí se va el mirador del morrón. Y aquí tenéis más rutas. Fuente Fecht, 2,200 km. Ahí tenemos una balsa que imagino que será por si se pega a Fútbol Monte, para que el helicóptero coja de ahí agua. No lo sé, me imagino, ¿eh? No lo tengo muy claro. Y creo, aquí hay un código QR. Imagino que será para información sobre todos estos montes. Y aquí creo que ya tenemos lo que es el mirador del morrón. Es impresionante la naturaleza. Mirar toda esa zona. Es increíble. Todo el cañón por aquí. Está todo lleno de caminos. ¿Dónde irá a parar toda esa carretera que se introduce por aquella montaña? Aquella o aquella que va por allí. Wow. Es espectacular todo esto. Mirar ahí está como cortado. Parece que se vaya a ir hacia aquel lado. Y abajo, aquella poza de agua, es donde se encuentra el acueducto de aquí, de Sos de Chera, donde hemos estado antes. Siguiendo esa carretera, iríamos hacia el pantano del buceo y hacia la localidad de Chera. Y deciros que este mirador está a 548 metros de altura. Y bueno, en 45 minutos aproximadamente se llega aquí. Es una ruta familiar. No hay ninguna dificultad excesiva. No hay que escalar ni nada de eso. Es una ruta familiar. Se puede hacer con niños pequeños. Lo único que cuando lleguéis aquí sí que tenéis que tener un poquito de cuidado. No se vayan a tropezar y se vayan a caer por este acantilado que hay aquí, desde aquí arriba. Pero lo dicho, una ruta muy fácil para activar las piernas, disfrutar del paisaje y del aire fresco de aquí de Sos de Chera. Y con la recompensa de llegar y poder tener todas estas vistas. Y bajando me he encontrado con esto. Cuevas del Morrón a 140 metros. Pues vamos a verlas, ¿no? Si el acceso no está muy mal, subimos. Una pendiente bastante prolongada. Bueno, vamos a seguir. Hay que subir por ahí. Vamos para allá. Hace bastante calor ahora. No sopla el viento. Seguimos subiendo. Hace bastante calor, la verdad. Ahora parece que ha dado un poco de tregua. Se ha ido un poquito el sol. Se ha tapado alguna nube y se nota un poco de airecito por aquí. Seguimos. 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 Bueno, pues ya estamos llegando. Ya hemos llegado a una. Ahí hay otra. Me parece que tiene un murete. No sé por dónde se podrá entrar. Vamos a ver si podemos entrar por ahí. A ver si podemos entrar por aquí. Hay que resbalar. Resbalar un poquito. Vamos a ver si me puedo. Vamos a ver. Un poco complicado venir aquí y llegar hasta aquí. No sé si por otro sitio se podrá. Esta parece que tiene un muro para resguardarse. Vamos a resguardarnos aquí un poquito. Bastante pequeñita. Ahí hay como un tamiz. Las vistas desde aquí. Una maravilla, eh. Esto parece ser que sería la antigua entrada, ¿no? Esto estaba como vallado. Ahí hay una gruta. Es difícil pasarlo con mochila. Muy pequeñita. Según he leído, estas dos cuevas tienen entre 2 y 8 metros de altura. Y sirvieron como corrales o como refugio del ganado. Ya hemos visitado estas dos cuevas. Toca bajar. Bueno, pues ya está. Las cuevas del Morrón. Y ahora vamos a ver si hay otra ruta por allí. Me ha parecido ver cuando bajaba del Mirador. Y a ver si me da tiempo a visitarla también. No sé lo que habrá por allí. No sé si será muy larga o corta. Pero bueno, he visto un camino. Y si no es el trayecto muy largo, pues me gustaría hacerlo. Y luego tengo pensado pegarme un bañito aquí en el Charco del Gruñidor. Aquí viene unos ceños como estos. Seguimos. Aquí viene el agua fresquita. Vamos para allá. Bueno, ya encontré la otra ruta. A seguir subiendo. A ver dónde nos lleva esta. También parece bastante vertical. Aquí está la fuente Fech. Seguiríamos por ahí. Allí tendríamos el Mirador. El Morrón. Y más para adentro, la fuente. Está casi a tres kilómetros. Y por aquí, por este pequeño camino. Se va por ahí. Se va hacia Chulilla. Cinco kilómetros y medio, más o menos. Dos horas, veinte minutos, en lo que se tardaría. Pues ya sabéis, aquí Sos de Chera. Muchas rutas. Tanto familiares, como unas un poquito con un nivel más exigente. Son los mosquitos por ahí rondando. No sé qué toman los mosquitos de aquí, pero... Madre mía, está el agua congelada. Pues a ver si nos matan, porque sepáis que está muy fría. Está congelada. Aquí hay un varecito. La Peña Valencianista. Mirad. Esto es un... Como un parque en multiaventuras. Bueno, pues meterme ahí en el agua me ha calmado mucho lo que son las picaduras de los mosquitos estos que toman cianuro. No sé lo que tomarán. Fuente Ramblito. Bueno, ¿qué opináis de este lugar? Dejadlo en los comentarios. Y bueno, ya aprovecho también para deciros que si os está gustando este vídeo, que os suscribáis, le deis like al vídeo y que activéis la campanita de notificaciones para que YouTube os avise cuando suba un nuevo vídeo, que por el momento casi siempre son los domingos. Por lo que si os gusta este tipo de contenido y queréis seguir viendo este canal, pues lo dicho, suscribiros, darle like y activar la campanita de notificaciones. ¡Seguimos! Esto creo que es membrillo, ¿no? ¿Qué decís vosotros? No sé lo que son. Creo que son membrillos. No lo tengo yo muy claro. ¿Y esto qué es? ¡Guau! Vead lo que ha salido aquí. ¡Qué bonito, ¿no? ¡Qué hongo! ¿Alguien sabe lo que es esto? Yo no sé lo que es. Si alguien me puede ilustrar, en los comentarios que lo deje. Me parece muy chulo que salga aquí en el tronco de este árbol. Bueno, vamos a seguir. Aquí hay otra fuente. Esta es la fuente del Ramblito. No sé si me está siguiendo. ¡Adiós! ¡Adiós! Parece que me ha dicho adiós con las orejas. ¡Oh, pobrecito! Estás Jolito. Quiere, amigo. Y hasta aquí todo por hoy. Espero que hayáis disfrutado con este recorrido por la localidad de Soddechera, aquí en la comarca de Los Serranos. Y sin nada más, espero que paséis una muy bella y bonita semana y nos vemos la semana que viene. Un saludo a todos y a todas y adiós.